Fueron más de 50 años de guerra entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las Farc. En el 2016 llegaron a su fin, tras la firma de un acuerdo en La Habana, y sus logros son visibles. En algunos territorios, el Estado pudo llegar por primera vez. El acuerdo ha permitido que el Estado, desde su dimensión civil, esté llegando a los territorios, a territorios en donde la gente no había recibido nunca una visita de un funcionario del Estado. Eso es importante. Según el Instituto, encargado de evaluar la implementación de la paz, el 61% de los 578 compromisos presentan algún tipo de avance. El 21% se han cumplido del todo. Sin embargo, en Colombia hay escepticismo. Incluso el nuevo presidente, Iván Duque, viene de las filas del principal partido de oposición a los acuerdos. Para el Instituto Kroc, esta percepción irá cambiando a medida que lo implementado se despliegue en territorio y empiece a generar cambios en las realidades de la gente. Los atrasos del acuerdo también son palpables. Decenas de líderes sociales y excombatientes han sido asesinados luego de la firma. Nuestro análisis es que muchos de los problemas de la implementación no se explican solo por el acuerdo de paz, se explican sobre todo por los legados de dos generaciones de más de 50 años de guerra. Cambiar los valores que dejó la guerra en la sociedad colombiana no es tarea fácil. Pero para los expertos en evaluar el proceso de paz, este avanza a un buen ritmo.